Hacemos la radio que te gusta, Radio Unión. Buenas, buenas para todos. Soy Pablo Veloso. Esto es, como siempre, La Espada de Damocles. Y vamos a recorrer hoy una historia muy interesante, que es la historia de nuestras raíces. Y digo de nuestras raíces porque también son las de nuestro invitado de hoy, ilustre invitado, alguien que sabe mucho del tema que en un segundo voy a presentar. Y vamos a conocer esa base que nos constituye. Y cuando digo esa base me refiero a la base filosófico-religiosa que llamamos, por ejemplo, el cristianismo. Y por más que creamos o no creamos en estas cosas, estamos atravesados por esta manera de ver la vida. Sin embargo, lo que entendemos por cristianismo es aquello que hemos encontrado a nuestra mano en las escrituras, en lo que tenemos como las escrituras oficiales. Me gustaría que hoy, de la mano de nuestro invitado muy especial, que enseguida contaré quién es, vamos a que vayamos profundizando en realmente si esto que hemos aceptado y recibido es la esencia de lo que originalmente se presentó. Así que nuestro invitado, como decía, se llama Irving Gattel. Es músico, es historiador, es investigador especializado en el judaísmo del segundo templo y también en los orígenes del cristianismo. Por eso es que nos interesa conversar con él y agradezco de todo corazón que esté hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal, Irving? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor estar contigo en este espacio. Verdaderamente gracias. Bueno, bueno. Gracias por el halago. Me gustaría, ya que, como digo, tienes un conocimiento realmente profundo, sabes de lo que hablas, porque a veces muchos de los que nos apasionamos con estos temas porque realmente nos importan, bueno, estudiamos y conocemos, pero no al nivel que tú has dedicado, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría comenzar con esto de los orígenes del cristianismo haciendo de cuenta que yo soy un extraterrestre que acaba de caer en la tierra y escuchó la palabra cristianismo y se pregunta, o si no quieres un extraterrestre, un chino, imagínate, y se pregunta, ¿qué cosa es eso de Cristo? ¿Qué es un Cristo o el Cristo? Bueno, hay dos maneras de entenderlo, ¿no? Por supuesto, la traducción literal de lo que significa en hebreo, que es un mesías, pero la traducción cultural, que es un poco más complejo el tema, porque mesías en hebreo, la palabra mashiach, es un término eminentemente político, es el argot político del judaísmo antiguo, y es un término que, así para resumidas cuentas, viene significando lo que hoy sería presidente de la república o primer ministro, punto. O sea, el mesías en el judaísmo es simple y sencillamente alguien que recibió una unción, o sea, de hecho, mesías significa eso literalmente, ungido, alguien que recibió una unción que lo legitima para ejercer cierto tipo de poder. Que también hay que recalcar que en el judaísmo siempre hubo dos mesías, o por lo menos el paradigma bíblico, el molde bíblico, siempre funcionan a partir de dos linajes mesiánicos, el de David y el de Aarón, es decir, el de la realeza y el del sacerdocio. Ahora, la traducción literal es Cristos en griego, y de ahí viene el término Cristo, y de ahí el de cristianismo, pero en el cristianismo nunca se va a entender de esa manera, o sea, se disocia completamente de una función política objetiva. O sea, sí, se habla de Jesús, el Cristo, como un rey, pero en un sentido espiritual, Juan va a ser muy explícito con eso, al decir, mi reino no es de este mundo. Entonces, en realidad, el término Cristo en el cristianismo se va a decantar más bien por la línea de la filosofía griega, en este sentido como un fenómeno ahí medio extraño que a los especialistas les cuesta mucho definir por los múltiples sentidos que puede tener. Pero que, en términos así muy generales, lo podríamos relacionar con esta idea de emanaciones que tiene originalmente Filón de Alejandría. Filón es el primero que va a explicar dentro del judaísmo, digamos, cómo Dios se va manifestando a sí mismo en diferentes niveles para poder relacionarse con diferentes niveles de la creación, porque Dios en su esencia pura, según Filón, no habría podido establecer esta relación. O sea, no hay nadie que pueda realmente ver a Dios. Y sin embargo, dice la Torah, Dios le concedió a Moisés ver sus espaldas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué nivel de emanación de Dios será este? Bueno, Filón hace una especulación muy, con un dejo ahí muy de Pitágoras, o sea, cuando Pitágoras te habla esto de que está el número, del número sale el punto, de los puntos, la línea, de las líneas, la figura geométrica y así. O sea, emanaciones. Entonces, bueno, el logos, el Filón o el Cristo en el cristianismo va a venir a ocupar, digamos, un cierto nivel de emanación de lo divino para poder establecer el vínculo entre Dios y lo humano. Ahora, ¿cómo se explica esto? Es que ahí viene el problema. Depende qué cristianismo te lo explique, ¿no? El cristianismo, digamos, que se va a imponer como ortodoxo, reduce el concepto de emanaciones lo más posible. Todavía lo podemos ver muy claro en la teología de las iglesias digamos, de habla griega, les decimos así a las que siguen utilizando la recensión de Bizancio, como va a ser el Nuevo Testamento, o sea, de Grecia para allá, ¿no? Para Oriente. En donde, si hay una noción, se le llama subordinacionista de la Trinidad. O sea, está el Padre, de quien emana el Hijo y de quienes emanan el Espíritu Santo. Entonces, el cristianismo occidental lo va a terminar de anular para plantear que Padre, Hijo y Espíritu Santo son en lo mismo, en eternidad, poder y gloria. Entonces, pero bueno, aquí viene el problema de, depende quién te lo explique. Pero bueno, así de grosso modo, eso sería el Cristo. Pero ahí me surge una duda, porque Filón de Alejandría vive unos cientos de años antes de Cristo, no recuerdo exactamente cuánto. No, 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 no. Filón de Alejandría es contemporáneo de Jesús. O sea, nace un poco antes, pero como fue más longevo, Filón de Alejandría se cuenta, nace antes de Jesús y muere después de Jesús. Se calcula que nació por ahí del año 10 o 15, antes del Era Común, y murió por ahí del año 50 o 45. Bien. Filón de Alejandría, entonces, postula esta idea de que el pensamiento griego tenía un trabajo sobre sus propias escrituras o sus propios escritos homéricos, por ejemplo, y tenía una interpretación muy alegórica y simbólica. Él dijo, vamos a hacer lo mismo con la Torah. Hace eso. Pero, ¿el judaísmo del momento de Jesús, el momento de Filón también, aceptaba esta visión o la veía como un poco extraña, herética o rara? Bueno, también ahí hay que hablar de la pluralidad del judaísmo de ese momento, ¿no? O sea, la postura de Filón es muy normal en Alejandría, en un judaísmo ampliamente helenizado, que Filón se ve así mismo como un ortodoxo, o sea, como un judío tradicional y observante de la ley tal cual, pero lo hace en un contexto completamente helenizado, que es el de Alejandría, o sea, es un judaísmo de habla griega, es un judaísmo que ni siquiera lee o estudia la Torah en hebreo, sino en griego, ya primero con la Septuaginta, luego con las traducciones de Teodosión o Aquila de Sínope. Entonces, es un tipo de judaísmo. Ahora, no es el judaísmo con el que Jesús le toca convivir, que bueno, él nace en Galilea, entonces le toca vivir otro entorno del judaísmo, en donde obviamente hay una inclinación más hacia el tradicionalismo ancestral, y obviamente con el estudio de la Torah o la lectura de la Torah en griego, obviamente con una mayoría de la gente expresándose en arameo, al final de cuentas un idioma muy similar al griego, y con una fuerte vinculación ideológica con el judaísmo babilónico, que es, digamos, también este tipo de judaísmo tradicionalista, y que predominantemente va a ser el fariseo. Bueno, entonces, aparte está la secta saducea, que aunque mantiene posturas antagónicas a las del fariseísmo, es un grupo judío característicamente, digamos, palestiniense, el término es anacrónico, pero es cómodo de usarlo, un judaísmo típicamente palestiniense, porque gira alrededor del templo de Jerusalén. Entonces, en realidad, aunque las ideas de Filón son bastante normales en el judaísmo, si lo vemos a distancia en el judaísmo de la época, no lo son en la zona donde vive Jesús. O sea, Jesús tiene que convivir, coexistir, con otros tipos de judaísmo predominantes, donde esta presencia de lo griego es marginal. Pero entonces, el judaísmo de Jesús, con sus discípulos, con la gente de Galilea, que entiendo que es el norte, que es más ajeno a esta realidad, ¿cómo es que van absorbiendo un pensamiento que es más neopitagórico, neoplatónico? ¿Cómo absorben estas ideas que se presentan o se antojan bastante ajenas a una Torah conservadora? Bueno, sí, es una buena pregunta. Lo que pasa es que esto va a ocurrir mucho después. O sea, la construcción de toda esta cristología, ya, digamos, aún en sus fases más elementales, va a empezar apenas a finales del siglo I, o si no, es que a inicios del siglo II, cuando va a empezar a dar sus primeros grandes pasos. Entonces, no es Jesús quien asimila este tipo de doctrinas, ni son sus discípulos, ni son sus seguidores inmediatos. O sea, en realidad, esta es una idea que va a, digamos, extenderse en las comunidades cristianas, básicamente hasta que estas empiecen a convertirse en comunidades no judías. y que ahí es en donde ya vamos a empezar a entrar en temas críticos de lo que es la historia del cristianismo. Porque, al final de cuentas, el cristianismo como tal, o sea, por mucho que ahorita está de moda, porque es una moda, ¿eh? Está de moda esta insistencia de que todo es muy judío en un principio. O sea, los historiadores, o los que tienen esta visión histórica tradicionalista, tienen un problema serio al tratar de explicar cómo todo puede ser tan judío y de repente convertirse en tan no judío. Y bueno, ponen como explicación que la guerra en el año 70, la casi aniquilación de las comunidades judío-cristianas, o sea, ponen todo este tipo de explicaciones, pero la realidad es que tenemos bastante evidencia documental de ese cristianismo que ya es predominantemente no judío y solamente tenemos deducciones de ese cristianismo pretendidamente judaico, ¿no? O sea, de la iglesia de Jerusalén y esta temporada, hasta antes del año 70. Entonces, sí. Hubo al principio realmente un rabino Jesús, Yeshua, con muy al estilo judío habitual, y luego eso con la destrucción del templo en el 70, y luego la otra destrucción más grande en el 136, creo que es, se extinguió, desapareció, y alguien tomó, o sea, los gentiles, digamos, tomaron esa idea, así el perfume de esa idea, sin conocer mucho la profundidad, y lo redefinieron por completo. ¿Eso es lo que dices? No, no. Bueno, eso es lo que dice la visión tradicionalista de la historia, del origen del cristianismo. No, yo no lo creo. ¿Cómo lo viento? Yo no lo creo porque esa visión, pues esencialmente me acabas de resumir nada más que con un lenguaje más moderno y más técnico, me acabas de resumir lo que cuenta Hechos de los Apóstoles, y lo que nos diría el Nuevo Testamento, lo que se desprendería de la lectura literal del Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento tenemos una grandísima cantidad de inconsistencias en cuanto a lo que sería una narrativa histórica, una anécdota histórica, sobre todo por las contradicciones que hay entre Hechos y Gálatas, que ya nos obligan a poner en tela de juicio el perfil histórico de Pablo. Digo, porque en todo caso, el perfil histórico de Pablo se refleja en Gálatas, no en Hechos. Y que por otra parte, pues estamos hablando de que Hechos de los Apóstoles es una narrativa completamente mágica, o sea, en el territorio del pensamiento mágico. Sí, sí. O sea, donde el cristianismo es como es, surge como surge, y tiene el éxito que tiene, bueno, porque hay el Espíritu Santo y los ángeles todo el tiempo están interviniendo, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto, una persona, un extraterrestre que llegara, no, no voy a ser un chino, que ya los chinos también están bastante desacoplados a los conceptos culturales de nosotros, pero un extraterrestre que llegara y que le explicaras así de entrada, a ver, te voy a decir, hay tres diferentes maneras de enfocarlas, pensamiento mágico, filosofía o ciencia, y luego le pusieras el relato de Hechos de los Apóstoles, te diría pensamiento mágico, inmediatamente. Entonces... Sí, porque hay una concordia exagerada donde todos se llevan bien, Pablo, Pedro, son amigos. Todo bonito, claro. Y bueno, y que es evidente que el libro de Hechos de los Apóstoles está respondiendo a una necesidad de la iglesia de su momento de conjuntar, de conjuntar a los grupos tan disímiles que hay, por lo menos a la mayoría. Porque, bueno, tienen un problema, tienen que combatir a los grupos que definitivamente ya se les salieron del corral, ¿no? Diríamos aquí en México. Entonces, sí, sí se nota este como intento de crear una historia en donde todos se quieren, todos son... O sea, hay una armonía original que es, digamos, es la dogmática histórica de la iglesia, ¿no? Existe una fe dada a los santos y luego vienen todas las digresiones y herejías. Bien, eso, a ver, aquí no necesito meterme en tanta complejidad de historiador. Sociología o antropología de la religión básica, eso no existe. Eso no existe en ninguna religión. O sea, no hay una sola religión que haya surgido de esa manera. Esa es la narrativa legendaria que todas las religiones construyen. Pero la religión como fenómeno social, como fenómeno humano, no se inventa, evoluciona de alguna forma anterior. Entonces, ahora, si el cristianismo, evidentemente, a finales del siglo, del siglo I y durante el siglo II, es un fenómeno no judío con una gran cantidad de ideas y de teología no judía, o sea, evidentemente, heredado del helenismo, la pregunta es ¿de dónde evolucionó? O sea, el extraterrestre te diría evolucionó del helenismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la duda? Pero, evoluciona del helenismo, eso también me preguntaría yo, pero ¿dónde está el eslabón? O sea, entre un judaísmo habitual de sinagoga, de Torá, de templo de Jerusalén, de ofrendas y de un rabino que, supongamos, postulemos, que existía en esa época y hablaba con sus supuestos discípulos, ¿cómo pasa eso a convertirse en algo helenizado? ¿cuál es el eslabón? Y, bueno, es que ahí es en donde mis posturas, bueno, mis especulaciones, porque, tengo que admitirlo, son especulaciones, aquí como no tenemos una crónica ahí que podamos realmente consultar y comparar con, tenemos un relato mágico que pretende ser una crónica, que es concretamente Hechos de los Apóstoles, pero no tenemos, digamos, elementos externos para confrontar esa información, o sea, fuentes documentales independientes, lo único que tenemos, pues es un relato donde Pablo hace milagros, donde Pedro, un ángel, lo saca de la cárcel y que es por el estilo, ¿no? Aquí el problema que estás planteando es muy bueno, porque, a ver, en frío, en frío, especulación, digamos, académica, tenemos dos opciones, una, el cristianismo es el resultado de un grupo judío que por alguna razón empezó a evolucionar de cierta manera y se helenizó, o es resultado de la evolución normal o la evolución lógica que va teniendo la religión helenística en ese tiempo y en ese lugar y que de repente al entrar en contacto con el judaísmo se judaiza. Es una, es una postura completamente diferente. Ahora, tenemos un punto a favor de cada una. La narrativa del Nuevo Testamento nos lleva hacia la primera opción, pero, la lógica de cómo evolucionan las religiones, algo ya bien estudiado por la sociología y la antropología de la religión, lo que te mencionaba hace rato, o sea, la religión no se inventa ni se destruye, solamente se transforma. Ley de la vocera, aplicada la religión. Si todas las características que tiene ya en el siglo I o en el siglo II son marcadamente helenísticas, entonces, la lógica nos indica que es la otra opción, que estamos hablando de un fenómeno helenístico que en algún momento dado se cruaizó. Entonces, bueno, tenemos ahí, digamos que tanto y tanto. Yo me inclino por la segunda opción, por la de un fenómeno helenístico que en un momento se cruaizó, porque apoyarnos en la narrativa del Nuevo Testamento, es decir, el Nuevo Testamento apoya a la otra versión, tiene un gran problema y es que el Nuevo Testamento refleja la postura de una tendencia del cristianismo, básicamente. Hay colaboraciones de otra, la Escuela Joánica, pero es básicamente una, la Paulina. Y estamos hablando de una línea ideológica del cristianismo que aplastó a las demás. La Paulina, la Paulina, pero contada por un relato oficial. Exacto, por la Escuela de Ireneo de León. Es básicamente Ireneo de León el que le va a dar una coherencia, porque si revisamos la patrología anterior a Ireneo de León, es muy dispersa. Y todavía en tiempos de Ireneo vas a tener autores estilo Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría que se salen completamente de ese parámetro ortodoxo, que se va a imponer como ortodoxo al final de cuentas. Entonces, estamos hablando de la tradición Paulina heredera de la visión absolutista que va a imponer Ireneo. Entonces, es una tendencia que aplasta a las demás y se tarda siglos. O sea, no les aplastó un tipo de Ireneo. O sea, eso fue un proceso que se duró su rato. Todavía en el año 325 en el Concilio de Nicea se estaba peleando con otra tendencia que les iba a sacar canas verdes durante todo el siglo IV de los arrianos, etcétera. Entonces, es nada más la versión de un punto de vista. Es una versión que se impone relativamente, o sea, bastante tardío en el transcurso del siglo II. Entonces, eso a mí me parece que nos obliga por lo menos a dudar de la precisión. O sea, nos obliga a considerar la posibilidad de que no estemos ante una memoria histórica, sino ante una memoria construida con objetivos apologéticos. Construida, digamos, en retrospectiva, o sea, en el siglo II construido un recorrido que supuestamente ocurrió en el siglo I. Por ejemplo, los detalles de la vida de Pablo tanto en Hechos como en las propias cartas con algunas interpolaciones para mejorar el tema. Sí, exacto. O sea, mira, no es un misterio, eso te lo explica cualquier profesor ateo generalmente de la religión. O sea, así se hacen las religiones. Surge de un paradigma anterior viene algo distinto, pero que por lo mismo es amorfo. Entonces va a tener diferentes tendencias que se van a empezar a definir con el paso del tiempo, que van a entrar en pugna, y si una de ellas logra imponerse como ortodoxa, que esto generalmente pasa décadas después o siglos después, y la ortodoxa va a imponer una narrativa histórica en la que esa ortodoxia existió siempre y los demás fueron digresiones de esos ortodoxos. Cuando la realidad es que no es así, nunca es así, ni con el judaísmo es así. Y fíjate, en ese sentido, creo que hasta el Tanaj, el Antiguo Testamento, es bastante más explícito en admitir que no es así. O sea, ahí encuentras muchos más elementos que fácilmente te pueden dar idea de la lucha, de la pugna que hay en el Israel Antiguo entre una tendencia y otras tendencias israelitas alternativas. Como las dos narrativas del Génesis, por ejemplo. Sí, o por ejemplo con expresiones que te dicen que con todo esto los lugares altos no los habían quitado y eso toda vez se había rendido culto a Baal y entonces, bueno, o sea, si haces la deducción te das cuenta que el propio texto bíblico está admitiendo que esa visión, digamos, oficial del monoteísmo israelita en la vida real, en la realidad sobre el terreno no era la única, estaba en competencia con otras formas de religión israelita. Ahora, el problema es que el Nuevo Testamento aquí sí es un texto diseñado, digamos, básicamente por un grupo de gente, no como el Tanaj que es la recopilación hecha durante un poco más de mil años, ¿no? O sea, entre los que editaron, los que escribieron, etcétera, es obviamente más complejo, no hay tanto control y en el Nuevo Testamento sí. Entonces, la visión histórica más homogénea tiene ahí sus puntos débiles, ¿por qué? Porque es evidente que se hizo el ipso pacto, o sea, que le surgía hacerlo, ¿no? Y es que ahí es en donde entramos y platicábamos el otro día de eso, ¿no? En los cristianismos derrotados tendríamos que hablar amplio y largo del marcionismo. Porque, o sea, el Nuevo Testamento en el que está pensando Ireneo y la anécdota oficial histórica en la que está pensando Ireneo, en realidad surgen como una reacción contra Marcion. Marcion se considera a sí mismo el verdadero paulino. Entonces, me gustaría antes de entrar en eso, recapitular un poquito y plantear. Tú dices que surge un helenismo que se empieza a mezclar con un judaísmo. Entonces, este helenismo viene de Alejandro Magno, imagino, de primero esa conquista y luego creo que son los seleucidas que lo sustituyen y que generan poco a poco al grupo de los eseños, que es cuando los macabeos recuperan el control y tienen ese Israel libre por un tiempo y se ponen como sumos sacerdotes. Los eseños se van a esperar al Mesías y surge un mesianismo ahí, helenizado, porque son casi monjes, una cosa muy griega. Ahí dirías tú que comienza la influencia griega, helénica. No, no exactamente. Todo lo que mencionaste es correcto, es completamente correcto, pero si vamos a hablar del territorio, o sea, del terreno fértil en el que pudo gestarse el cristianismo, tenemos más bien que pensar en otra situación de la sociedad por ese tiempo. Y básicamente aquí lo que va a influir de una manera determinante van a ser las conquistas, las moneas, específicamente de Ircano y de Janeiro, de Alejandro Janeiro y luego el reinado de Drodes. ¿Por qué? Porque en esos dos momentos se va a crear una población muy extraña en el territorio Judea, Samaria, Galilea. Ircano y Janeiro conquistan mucha parte del territorio, Edomita y Nabateo y obligan a las aristocracias a convertirse al judaísmo. Entonces va a surgir un tipo de judaísmo que no viene de un proceso de conversión real, o sea, de un adoctrinamiento que yo acepto voluntariamente, digamos. Claro, claro. No, llegaron estos, todos me agarraron y me obligaron. Entonces, eso es el territorio perfecto para el mestizaje religioso, o sea, que te obliguen a tomar una religión en lo externo, pero que tú conserves tus tradiciones religiosas en lo interno. Ahora, ¿qué tradiciones religiosas traían ellos? Las helenísticas, porque eran territorios que habían sido completamente helenizados a partir de las conquistas de Alejandro Magno. Y luego, con Herodes va a venir un fenómeno similar, aunque por otra ruta, no va a ser por la ruta de las conversiones, sino por toda esa cantidad de gente que se trae como mano de obra para sus grandísimos proyectos de construcción. O sea, en tiempos de Herodes se van a fundar cualquier cantidad de ciudades, sobre todo en Galilea, la zona más al norte alrededor de Cesarea, ¿no? Cesarea es la joya, o sea, la obra de ingeniería civil más impresionante de ese siglo. Inventar un puerto, no en la costa, sino en el mar. Entonces, bueno, Herodes se trajo cualquier cantidad de gente y bueno, aquí hay que pensar un poco en cómo era la dinámica religiosa de la época. La ventaja de un sistema politeísta, y que era lo predominante de un paradigma politeísta, es que se hace innecesaria la conversión religiosa. O sea, yo llego a otro país y yo puedo seguir adorando a mis dioses y me diga nada y nada más, lo normal, pues es que obviamente también le rinda culto a los dioses locales porque, pues bueno, por respeto, por educación, sobre la gente, entonces, pero eso no me provoca ningún tipo de conflicto porque mi paradigma ya de por sí es politeísta. Además, el paradigma politeísta, el helenístico era muy avanzado, es decir, ya no te topabas con dioses nuevos prácticamente. Si tú llegabas, si tú eras Tracio y llegabas a Roma, ahí te podía explicar, cualquier sacerdote te podía explicar cuáles eran las equivalencias de unos dioses con otros. O sea, si tú eras fenicio y llegabas a Atenas y te decían, oigan, ¿no tendrán por aquí de casualidad un templo a Baal? Un sacerdote te decía, no, pero no te preocupes, tenemos el templo a Zeus y son el mismo. Sí, como Serapis, que es una creación, una fusión. Exacto, entonces, tú le llamas Baal, yo le llamo Zeus, pásale y ahí, ok, perfecto. Entonces, esa es la ventaja del paradigma politeísta. Los judíos van a romper completamente con eso, porque si llegan a establecerse otras zonas, no le rinden culto a los dioses, y si llegan extranjeros a judía y dicen, oigan, vengo a la sinagoga porque quiero rendirle culto al dios de Zeus, no, tú no eres judío, tú no puedes entrar. Entonces, el judaísmo es el que va a provocar el desarrollo de esa idea tan extraña que es la conversión, tal como la entendemos, y que para nosotros es algo de lo más normal, para la gente de aquel tiempo no. Entonces, toda esa gente que se trae Herodes, que en otro país se habrían asimilado sin ningún problema a la religiosidad local, el judío no lo lograron. Entonces, creas toda una base social de gente que se medio judaiza por la influencia del entorno cultural, o sea, asimila algunos elementos judaicos, pero no se convierte al judaísmo porque el judaísmo mismo tiene reglas muy específicas para ello. Los que llegan a hacer la conversión pues son los pocos que dijeron ok, va, le entro, implicaba renunciar a todo y luego parte circuncidarse. Entonces, digamos, es marginal el número de esta gente que realmente se va a convertir al judaísmo. Y ahí tienes el sustrato. Ahí tienes toda una base social helenística que se judaizó superficialmente. O sea, que la helenización del judaísmo no ocurre a la parte conservadora, al núcleo del judaísmo, sino que ocurre con los foráneos que llegan y que se van impregnando de eso y son esos, dices tú, los que van a poco a poco generar el fermento para una visión tan extraña, tan extraña como la de Pablo. Claro, te digo, es una especulación, es una deducción que hago, pero que me parece lógica en función de datos aislados que sí podemos recuperar de la narrativa de hechos. O sea, una, tenemos marcadamente dos grupos, el judío y el de los prosélitos. O sea, y toda la narrativa de hechos, o sea, que a mi gusto es una narrativa creada para tratar de explicar los tipos de cristianismo que hay en el siglo II, inicios del siglo II, hechos, es tardío, es posterior a Flavio Josejo, eso me queda claro, o sea, posterior a las antigüedades de los judíos del año 93, o sea, inicios del siglo II, pero bueno, en este sentido están tratando de explicar por qué son judíos y no son judíos, o sea, está evidente en contradicción. Entonces, todavía en hechos vamos a encontrar ese vestigio de un pleito que a mi gusto es un poco novelizado, no hay elementos para descartarlo históricamente, pero tampoco para aceptarlo, esta idea de que Pablo se pelea con los judíos y les dice, pues ahora me voy con los gentiles, no, o sea, no me la creo. Me gustaría que aclares ahí porque es interesante por qué datas, por qué datas tanto al evangelio de Lucas como a hechos que en realidad vienen de lo mismo, son parte de lo mismo, ya del 90 en adelante cuando la mayoría de los estudiosos dicen, no, viene en el 70 Marcos, en el 80 Lucas más o menos, perdón, Mateo, y después Lucas en el 90, por ejemplo, pero no más allá. Sí, no, de hecho yo dato todos los evangelios, la versión final en el siglo II, la versión final, aquí sí hay que entender una cosa, o sea, no estamos hablando de libros que se escribieron en la primera sentada, ni Juan, son libros que se fueron elaborando, o sea, hay un proceso de evolución redaccional, entonces, los documentos originales ni siquiera los tenemos, ni tenemos idea así muy precisa de cómo era, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios sinópticos, no son tres versiones de la vida de Jesús, son tres versiones de un mismo documento sobre la vida de Jesús, normalmente se dice Marcos es el primero y Mateo y Lucas derivan de una de otra manera y entonces métete al pleito de resolver ese rompecabezas de 800 mil piezas que es el problema sinóptico. Y la fuente Q después. Y la fuente Q que yo no creo que haya existido, o sea, no me termina de convencer, o sea, si existieron fuentes alternas, claro, pero no me imagino algo tan organizado como la fuente Q. Otro día podemos hablar de ese tema. Pero tú que conoces bien el judaísmo, ¿qué podría ser lo que había en ese momento flotando en el ambiente? ¿Dichos, dichos escritos recopilados del rabino de turno, en este caso Jesús? No, 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 a ver, yo apoyo la idea, o sea, me voy con la idea que identifique Jesús a un personaje apocalíptico, un predicador apocalíptico. Me parece la más convincente por varias razones. Pero aquí el problema no es identificar a Jesús, porque aquí una de las cosas que más le critico a toda la academia es la permanente confusión, la permanente manera en la que revuelven dos conceptos que desde un principio deben estar completamente separados. Uno es estudiar un documento o los documentos, los evangelios, y otro es estudiar al personaje en el que nos hablan los documentos. Este es un error que no cometerías estudiando Moby Dick. O sea, si vas a estudiar el documento, estás estudiando a Germán Melville. Si estás estudiando otra cosa es estudiar al Capitán Ahab o a Cuacueg, Negoro y Tastego, ¿no? Pero eso no responde, no responde, Irving, a una a una literalidad histórica que obliga al judaísmo en sí, porque el judaísmo no toma, por ejemplo, la vida de Jeremías como una vida, no sé, construida, narrativa construida, sino como una realidad, ¿no es así? Sí, 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 o sea, parece que tiene su lógica, pero a ver, si vamos a ser rigurosos en la investigación histórica con la pena, no podemos dar nada por sentado, o sea, no porque el texto antiguo te lo dice ya es así. Claro que sí. A ver, perdón, ahí tienes documentos históricos, la versión egipcia de la batalla de Cadej y te dice un montón de mentiras, entonces, o sea, no porque el documento lo diga, lo tenemos que tomar así, porque si así fuera, pues entonces, bueno, toda la magia ahí contada pues es histórica ya. O el vagabaldita, o el vagabaldita, por ejemplo, el que quieras, o sea, no puedes tomar simple y sencillamente el sentido literal y asumir que la historia es así y que lo único que necesitas hacer es racionalizarla, decir, ah, no, no era un exorcismo, el tipo era esquizoprénico y Jesús lo impresionó y por eso se curó, no, o sea, eso nada más es disfrazar de racionalidad del modelo siglo XXI un texto eminentemente mágico, de la antigüedad, trátalo como lo que es. Entonces, a mí me queda claro que los evangelios como producto final, los que tenemos en las manos, no son los documentos originales que se escribieron y que en realidad su conformación final es del siglo II, que reflejan los problemas del cristianismo del siglo II, no los del siglo I. O sea, si fueran documentos judíos del siglo I, estarían inmersos en la bronca que implicó la destrucción de Jerusalén. O sea, estarían inmersos en una discusión muy similar a la que la Mishná después va a reflejar de lo que pasó en Yable, con Yohanan Ben-Sakay o con la dirigencia de los descendientes de Gilel. Digo, se ha tenido hay que hacer todo un trabajo de arqueología textual para poder recuperar lo que debió ser ese conflicto, esa pugna por la dirección ideológica entre el grupo de Yohanan Ben-Sakay y el grupo de Gilel, los, digamos, los príncipes, los descendientes del rey David llegados desde Babilonia. Pero bueno, se puede más o menos aunque obviamente se nota que la Mishná es que vio en el año 200. Entonces, los evangelios deberían reflejar eso y en cambio los evangelios están completamente inmersos en otro negocio, en otro asunto. Entonces, no están reflejando la realidad del judaísmo del siglo I. Se demuestra esto contundentemente en el relato del juicio de Jesús, un relato sin pies ni cabeza. O sea, un relato en donde los cuatro autores, porque esto pasa en los cuatro evangelios, los cuatro autores finales o los cuatro equipos editoriales finales no tienen idea de cómo se hace un juicio en el judaísmo. Entonces, construyen un relato absolutamente inverosímil. Bueno, tan inverosímil en Mateo y en Marcos que Lucas y Juan tratan de resolverlo cada uno a su modo. Lucas te va a decir que el juicio no fue esa noche sino en la mañana. Juan te va a decir que de plano fue el día anterior. Pero bueno, lo están haciendo porque incluso los autores de Lucas y de Juan saben que el relato de Mateo y Marcos es inverosímil. Entonces, eso no le habría pasado a un juicio en el siglo I. Punto. Si tú te emparas... Si yo soy un cristiano del siglo XXI y me pongo a leer los cuatro evangelios, los tres sinópticos y Juan, lo que estoy leyendo es una base del siglo I con interpolaciones adaptadas para dilemas que estaban ocurriendo en el siglo II. Hijo, tal vez sí, en esencia sí, pero tal vez sea más radical que eso, o sea, porque lo que queda del texto original no es demasiado. O sea, decir que está la base, tengo mis dudas. O sea, mira, me encanta, porque siempre que discuto esto con otros, o sea, gente que sabe, siempre me dicen, no, pero es que ya está perfectamente documentado todos los vínculos, todas las conexiones que hay entre el pensamiento judío de la época y los evangelios, ¿no? O sea, ciertos temas, ciertos tiros, pues sí, pues ¿sabes cuánto trabajo le costó a los arqueólogos textuales recuperar eso? Se tardaron cientos de años, literalmente, cientos de años en poder identificar en qué cosas hay similitudes o puntos de contacto entre el judaísmo de la época y los evangelios. ¿Por qué? Pues porque en el constructo narrativo inmediato no se ven. Entonces, esa base está súper enterrada, súper enterrada. O sea, son, bueno, en este caso me gusta mucho el texto de Gonzalo Fontana sobre el evangelio de Juan, que bueno, es también muy especulativo, ni modo, no hay de otra, pero muy bien armada su especulación sobre cómo diferentes momentos van construyendo diferentes versiones del evangelio de Juan, que es más o menos el proceso que debió suceder también con la tradición sinóptica, aunque aquí hay que meter un dato que Fontana no toma en cuenta, bueno, claro, no lo toma en cuenta porque no está trabajando con la tradición sinóptica, sino con Juan. Pero hay que tomar en cuenta un dato importante que nos los da Papías de Llerápolis por ahí del año 140, cuando dice que es preferible la tradición oral. Entonces, hay que tener siempre en cuenta que estamos hablando de una narrativa que aunque viene de un documento original, fue radicalmente transformada por tradiciones orales. Ahora, me van a poder asegurar así, a pies juntillas, que todas esas tradiciones orales se originaron estrictamente en Jesús de Nazaret, disculpa, no se puede, no se puede. Y además, ¿por qué sucede que hasta ese siglo II y quizá esa fecha, 144, la época de Marción o Papías, ¿por qué no se hacen referencias, no se cita, por ejemplo, a los evangelios sinópticos o no se cita casi a Pablo porque hasta es considerado medio hereje, creo que hay, no sé si Ireneo o Clemente, no sé quién, Clemente de Roma, no sé quién decía que era casi el diablo, Pablo, porque presentaba una visión un poco diferente, rompedora. Bueno, a ver, son varios puntos ahí los que tocaste. Una, los libros del Nuevo Testamento no se citan textualmente hasta antes del año 150 porque no existe todavía la noción del Nuevo Testamento. O sea, ya están escritos o medio escritos, falta todavía ese proceso final de edición, pero todavía no existe en la conciencia cristiana esta idea de hay una escritura sagrada cristiana. Ahora, hay un hecho aquí definitivo, el que la inventa es Marción. Bueno, hay dos hechos definitivos, una, y eso estaba en proceso de darse, se iba a dar de todas maneras, con Marción o sin Marción. O sea, porque el cristianismo al ser al final de cuentas es una religión heredera de alguna manera, hay que discutir cuál, pero bueno, de alguna manera heredera, tanto de judaísmo como de helenismo, o sea, de dos constructos religiosos muy desarrollados, es obvio que el cristianismo iba también a llegar al punto de tener su propia escritura sagrada. Entonces, eso iba a pasar, tarde o temprano iba a pasar, pero lo cierto es que el primero que lo propone es Marción, el primero que lo hace es Marción, el primer Nuevo Testamento que hay es el de Marción, el Evangelión y el Apostolicón de Marción, punto. Y el Nuevo Testamento que nosotros conocemos es el trabajo de toda esa generación de líderes cristianos anti-marcionitas que se tuvo que sentar a trabajar así, lo que te decía hace rato, en hipso facto, o sea, de urgencia a combatir a Marción con sus propias armas, a decir, no, no, espérate, a ver, las escrituras correctas son estas y cuáles, se van a encontrar con que el panorama de las escrituras es un relajo porque cada quien tiene sus copias, cada quien tiene sus versiones, aparte están las tradiciones orales y bueno, hay que ponerle orden a todo eso y bueno, el resultado va a ser el Nuevo Testamento, que aunque bueno, la canonización, o sea, el detalle ya, el detalle refinado va a venir hasta el año 397, o sea, el Nuevo Testamento básicamente se arma en este momento. Pues fíjate, aquí hay un documento bien interesante que es el diatesarón de Tassiano que ponte a pensar en esto, ¿qué es el diatesarón? Bueno, Tassiano, el sirio, en un momento dado cuenta se da que entre los cuatro evangelios canónicos hay una gran cantidad de inconsistencia, empezando por el tiempo que abarca, ¿no? O sea, según Mateo, Marcos y Lucas todo ocurre en menos de un año, según Juan ocurre en tres, entonces viene la necesidad de armonizarlo y el evangelio de Tassiano o de Tesarón es justamente eso, la primera armonización que se va a hacer de los cuatro evangelios. Ahora, la pregunta es esta, si realmente Marcos escribió en el 70, Mateo por él en el 80, Juan en el 80, Lucas en el 85, Juan en el 90, en serio, en casi 100 años nadie se había dado cuenta de esas diferencias, perdón, eso yo no me la creo, eso no me lo puedo creer, o sea, son muy evidentes, demasiado, oye, si, 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 Lucas está corrigiendo a Mateo diciendo no, el juicio con Pilato no fue esa noche, fue en la mañanita, y Juan te está diciendo no, 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 fue un día antes, todo fue un día antes, vamos, Juan ni Santa Cena tiene, ni siquiera existe la última cena en Juan porque no es en Pascua el evento, entonces. Bueno, pero ahí, ahí podríamos alegar que, que se trata de que como no era algo demasiado extendido y la gente en realidad leía todavía el Tanaj, es decir, lo que se citaba era el Antiguo Testamento y no la, no había Nuevo Testamento, desestimaban esos textos como casi narrativas, no sé, míticas y folclóricas y se empezaron a tomar en serio y ahí se notaron las diferencias cuando se, se buscó algo canónico, se podría alegar eso, ¿no? No, bueno, sí, y de hecho, sí es más o menos así, o sea, el punto está en que lo que no tenemos es evidencia de la existencia de esos cuatro evangelios ya como tales hasta antes del año 140 y en el año 140 todavía tenemos ahí digresiones, porque, vamos a Papillas otra vez, Papillas te menciona los evangelios de Marcos, bueno, ni siquiera les llame evangelios, fíjate, no les llame evangelios, el primero en llamarles explícitamente evangelios a esos documentos fue Justino Mártir por ahí del año 155 en su primera apología y él nada más dice que las memorias de los apóstoles que se llaman evangelios, o sea, ni siquiera especifica que sean cuatro, entonces, Papillas menciona un texto de Marcos y un texto de Mateo, no menciona ni a Lucas ni a Juan, bueno, cuatro años después, cinco años después va a aparecer Marción con un texto de Lucas, ahí podemos ya identificar por lo menos que hay gente que está consciente que escribe, perdón, que existe Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, el punto está en que lo que dice Papillas de Mateo y de Marcos no nos remite a la imagen que tenemos nosotros de Mateo y Marcos, Papillas te dice, Mateo escribió en la lengua de los hebreos, esto más bien se debería entender como arameo, es la idea, escribió en la lengua de los hebreos y los puso por escrito los dichos del Señor en la lengua de los hebreos y luego cada quien los tradujo o los entendió, se discuta mucho como hay que traducir, pero los tradujo, luego cada quien los tradujo como pudo, entonces una, te está hablando de una colección de dichos, una perícopa, literalmente, eso sería, te está hablando de una colección de dichos, te está hablando de un texto en arameo y te está hablando, te está hablando de entender que hay varias traducciones, fíjate en qué problema estamos metidos, pero bueno, lo cierto es que el evangelio de Mateo ahorita no es una colección de dichos, es algo más complejo que eso, no se escribió originalmente en hebreo ni en arameo, o sea, el documento está como lo conocemos, está fuera de toda duda, se escribió en griego, de igual por hay tendencias que intentan, no es que lo mejor, no, no, a ver, la evidencia filológica abrumadora es contundente, se escribió en griego, entonces el Mateo que tenemos no es el Mateo que regresó papillas y luego Marcos, de Marcos te dice, puso por escrito las memorias de Pedro muy completas pero en desorden, a ver, Marcos por cierto, o sea, así como lesa papillas, se entiende claramente que el texto de Marcos es el texto largo, no el de Mateo, y sin embargo en los evangelios canónicos es al revés, y si algo tiene Marcos que no tienen Mateo y Lucas, es el mejor orden narrativo, de ahí que se haya llegado a la conclusión de que Mateo y Lucas se basaron en Marcos, que Marcos tiene el mejor orden narrativo, entonces el Marcos que tenemos en el Nuevo Testamento tampoco coincide con la descripción que nos da papillas decir que es un texto muy completo, pero en desorden, de hecho es el evangelio más breve y el mejor ordenado, entonces el primer referente, la primera mención que tenemos a esos evangelios es hacia el año 140, fíjate, y nos la dan de tal manera que no nos podemos asociar inmediatamente con los canónicos, entonces la respuesta es simple, los evangelios canónicos aparecen alrededor del año 150 y por eso Tassiano no se tarda en llegar a uno a sus manos y decir ah caray, ah caray, algo está mal aquí, déjenme lo arreglo, y tan es así que durante unos 200 años más en muchas iglesias de la zona de Siria el evangelio que se usaba era el de Tassiano no los cuatro canónicos a la iglesia de Roma y a las iglesias aliadas les costó un trabajo terrible de esterrar el uso litúrgico del diatesarón para imponer el uso litúrgico de los cuatro materiales canónicos ahora tú dices oye está sencillo está la vuelta de donde vivía Jesús o sea cómo es posible que en el territorio tan cercano teniendo tan cerca tan directas las fuentes históricas la memoria histórica de repente prefirieran usar el texto de Tassiano que los textos digo mínimo Mateo que se supone que se escribió por ahí mínimo pues no pues no entonces son todos estos cabos sueltos los que a mí me llevan a la conclusión de que definitivamente la visión tradicional de la historia del cristianismo tiene que irse a una revisión completa ¿por qué? pues porque nunca te ayuda darle tanta digamos un voto de confianza tan alto a una narrativa religiosa mágica y tradicional pero Irving tomemos a Pablo que se supone que hasta el año 70 se supone hasta el año 70 más o menos 60 y tanto que murió estuvo viajando por todo el mundo fundando comunidades e iglesias él en ningún momento cita la vida histórica de Jesús ¿no? nunca cita que sanó a nadie y que caminó sobre las aguas él formaba esas iglesias se supone que no les hablaba nada de la vida de su propio fundador simplemente les hablaba de este Cristo cósmico este Cristo helenizado y luego cuando llegaron al siglo II esas mismas iglesias se encontraron que no tenían textos de la vida de Jesús sino solamente esas ideas básicas de Pablo estoy planteando una idea y luego aparece Marción y dice yo sí tengo esas historias es el evangelio de Lucas y además tengo todo este cuerpo paulino que lo apoya o sea no hay una cosa rara entre esas iglesias fundadas por un Pablo luego un Marción que retoma la parte histórica luego la propia iglesia fundada por Pablo que dicen ahora vamos a tomar también nosotros lo histórico y forma lo canónico qué pasa entre lo histórico y lo helenizado ahí es mucho más extraño de lo que me estás planteando pues sí son dudas legítimas con Pablo mira primera te pondría una duda todavía que hay que poner antes de eso si tú tomas Gálatas como el texto básico para conocer a Pablo Gálatas es con mucho en buen inglés de by far away Gálatas es el texto paulino que evidentemente está mejor conservado es decir probablemente el único que realmente no tenga ningún tipo de retoques y aparte el texto en donde Pablo profundiza más en varios conceptos entonces el modelo de nuestra comprensión de Pablo creo yo debe ser la pistola de Gálatas en Gálatas Pablo hace un recuento de su vida un recuento muy rápido pero muy interesante en Gálatas Pablo no se presenta como un viajero incansable que ande levantando iglesias por todos lados o sea esa visión es de hechos no de Gálatas es de hechos ahora me da risa porque bueno me dicen bueno pero es que Pablo para qué les iba a repetir eso en la epístola si al final de cuentas los Gálatas lo conocían porque por ejemplo hay un grandísimo problema en el recuento histórico que Pablo hace en Gálatas 1 Pablo cuenta varios eventos pero se come o sea omite su primer viaje misionero y eso no tiene sentido sobre todo porque el tono de la carta es a ver Gálatas insensatos o sea yo soy el que los engendró en la fe y entonces porque él estaba haciendo caso a otros curiosamente no menciona el primer viaje misionero y fue según hechos ese primer viaje misionero donde se fundó la iglesia en Galacia entonces ahí si resulta completamente fuera de lugar que Pablo no lo menciona entonces ya ese bueno no menciona tampoco su episodio de conversión o sea habla de que se le reveló el Cristo pero no te cuenta lo del caballo y la caída y Damasco no nada de eso te dice que se fue tres años a Arabia dato que no estén hechos entonces tenemos un Pablo muy diferente ya de entrada el Pablo el Pablo de Gálatas es un Pablo taciturno es un Pablo quieto es un Pablo casi emblemático o sea un tipo muy moderado tanto en su forma de expresarse como en su quehacer nada que ver con el de hechos bueno ok eso por una parte dos para qué se escribió hechos hechos se escribe para vincular a Pablo con Jesús para construir un vínculo evidentemente artificial arbitrario literario entre Jesús y Pablo ¿por qué se escribió eso? pues porque en la vida real no existía en la vida real simple y sencillamente no existía y en eso cobra sentido todo lo que mencionas que Pablo nunca habló de la vida del Jesús histórico están ahí metidos las referencias en la crucifixión pero a ver aquí hay una regla de cine básica si ya escribiste tu guión quitas una escena y no le pasa nada a la película significa que la tienes que quitar o Pablo pasa algo muy chistoso en ese sentido si tú quitas todas las referencias a Jesús que fue crucificado o sea lo poco que podría ser histórico no le pasa nada a la doctrina de Pablo no le pasa absolutamente nada tienes una doctrina pero Irving tú crees tú crees que Pablo voy a hacer una pregunta más extrema todavía tú crees que Pablo inicialmente era un judío o era simplemente así como ocurre como te digo Krishna, Arjuna Mulana, Rudin un personaje generado como Odiseo por ejemplo de Homero como un personaje que viaja que funda que hace que transmite un mensaje un vocero pero narrativo novelado ¿tú crees que era eso? y luego se lo linkeó como tú dices o sea Pablo es un personaje histórico de hecho el único personaje que podemos tener seguramente seguros de su historicidad es Pablo con todas las dudas que podemos tener sobre su perfil es el único personaje 100% histórico seguro que tenemos en el Nuevo Testamento el deje escrito o por lo menos la base para que se escribiera medio Nuevo Testamento pues bueno de él si tenemos todo ese fundamento puede decir este tipo se existió ¿cómo fue? podemos discutir largo y tendido varias cosas judío híjole está difícil la pregunta porque varios vestigios en el libro de hechos pues no no apoyan mucho la idea de que fuera judío o sea por ejemplo este relato que también puedes decir bueno sería ficción pero entonces hecho es ficción pues tampoco lo sirve bueno vamos a ponerle aceptarle un vicio de historicidad a este relato donde Pablo está en la cárcel bueno donde Pablo está en problemas y le mandan una tropa de 200 soldados para cuidarlo ¿no? o sea ¿a qué judío le concedían eso? a ninguno o sea eso está fuera como que fuera de lugar a menos que Pablo fuera cierto tipo de judío muy especial en romanos hay una salutación muy curiosa que dice saludadme a Herodión mi pariente así lo dice textualmente ahí en el romanos 16 no me acuerdo exactamente por el último capítulo saludadme a Herodión mi pariente Herodión es un hombre Herodes es Herodes ok no tiene que ser alguien de la familia de Herodes pero sería raro sería raro que no lo fuera pero me refiero Herodes es un hombre de judíos y dumeos es decir de este bloque de la aristocracia idumea que se convirtió el judaísmo entonces de ahí que muchos hayan hecho una propuesta muy arriesgada o sea altamente especulativa pero de que Pablo tal vez en realidad era idumeo bueno claro practicante del judaísmo porque la aristocracia idumea había sido forzada a convertirse al judaísmo que 150 años antes bueno 100 años antes de que naciera Pablo 120 años antes de que naciera Pablo entonces bueno fue educado como judío sí pero dentro del contexto idumeo y eso explicaría por lo menos tiene este punto esa especulación eso explicaría por qué Pablo está tan inmerso en los rollos feminísticos sobre todo en los mistéricos claro pero pero si esto fuera así y yo fuera uno de los seguidores de Jesús uno de los originales lo último que haría sería prestarle atención a Pablo lo dejaría fuera por completo lo aislaría y me centraría en mi mensaje y no lo incluiría nunca en el canon claro pero hay dos cosas hay una todas esas historias sobre pleitos entre Pablo y los discípulos seguidores de Jesús vienen de la narrativa que estamos poniendo en tela de juicio así que o sea entran en tela de juicio también dos bueno aún así o sea Pablo en Corintios tiene que defender su apostolado ¿por qué? porque evidentemente había un núcleo que no lo aceptaba entonces o sea sí lo que dijiste es completamente lógico pero lo que dijiste justamente se refleja también en los textos claro superando esa visión armonizada bonita o sea donde todo mundo se quiere mucho que es lo que comentábamos hace un rato que es la visión que termina que termina por imponerse cuando en realidad en términos históricos es prácticamente seguro que no fue así pero entonces a ver y aquí te mencionaba otro detalle regresando al punto que está mencionado de Pablo la relación con lo mistérico o sea toda la doctrina Paulina está cargada de elementos mistéricos me encantan las explicaciones las vueljas le tratan de dar no es que Pablo escribía en terminología mistérica porque era como que lo que estaba de moda y entonces de esa manera atraía a la gente a ver a ver mira en México lo decimos así no sé si en España también usen esta frase ¿no? si la silueta es de pato y camina como pato y parpa como pato y come lo que come un pato es un pato punto entonces aquí dicen blanco blanco y en botella es leche pues sí obvio entonces o sea Pablo se desenvuelve muy bien con la terminología y los conceptos mistéricos no es más eso todo el tiempo te está diciendo la revelación de los misterios de Dios y bueno misterios en ese tiempo no significa secretos significa religiones mistéricas punto ahora lo que no se ponen a pensar es cómo lo hizo Pablo para conocer tanto de la idiosincrasia mistérica en ese tiempo solamente había una manera de conocer de eso y era integrándote a un grupo mistérico siendo parte de una secta iniciática punto o sea es es como la masonería de hoy o sea si vas a hablar de masonería solamente si sabes muy bien de masonería solamente hay una razón de ser pasaste por la masonería o eres parte de los misterios de Leuci por ejemplo no sabemos nada porque estaba prohibido decir exactamente o sea sabemos las crónicas de que la gente veía las procesiones lo que ellos dejaban que se viera entonces ahora Pablo en ese sentido tiene una idea muy singular de los misterios o sea una idea muy interesante mercadotecnia muy interesante y dice bueno Pablo dice esto es gratis el problema de los misterios es que son para todos estas sectas iniciáticas siempre te han dicho esto es para todos pero te salía muy caro entrar que tenías que pagar los sacrificios salía carísimo entrar entonces siempre fueron al final de cuentas un grupo elitista Pablo es el primero que va a llegar a decir aquí es gratis o sea aquí requisito bautízate le entras y aquí te explicamos todo todo eso ahora y por ejemplo es muy interesante como Piñero Antonio Piñero cuestiona este punto que dice bueno es que si Pablo era o sea si era mistérico porque reveló los misterios así los hizo públicos cual yo le pondría dos objeciones a Piñero una eso no significa que no sea misterio eso significa en última instancia que se portó mal como integrante de un grupo mistérico y reveló los secretos como Leo Taxil y el famoso escándalo Taxil con la masonería y la iglesia católica en Francia a finales de 2019 y inicios del 20 o sea bueno ningún mazón ha negado que Leo Taxil fuera mazón nada más señalan que fue un traidor que reveló las cosas pero Pablo Pablo no reveló tampoco muchas cosas porque hablaba en ese doble mensaje de para ustedes les hablo de una manera y a los que son más maduros que ya pueden comer comida sólida otra cosa que ese es el otro punto te dije que tenía dos objeciones contra Piñero esa es la una y esa es la otra quien te dijo que realmente reveló los misterios o sea si tú entiendes por ejemplo simple y sencillamente una de las partes más superficiales de las doctrinas mistéricas porque no te estás metiendo con el asunto filosófico ni moral o sea nada más el puro asunto de la simbología astronómica o sea yo te puedo señalar un versículo de una maravillosa simbología solar elementos en dos versículos de una simbología solar maravillosa manejada por Pablo uno está en el Ipenses el otro es Ipenses y los hermanos Ipenses y Ipenses y Ipenses y los hermanos donde maneja un código solar hermosísimo y no te dice qué es eso o sea no te lo dicen o sea Pablo los secretos los está guardando es la escena del bautismo o sea porque somos sepultados con Cristo en su bautismo y resucitados con él y luego el otro el otro pasaje es el de o sea qué es esto de que subió sino que también bajó a los infiernos para tomar cautiva la cautividad y subirlos a lo más alto del cielo cuando integras las dos imágenes están describiendo la forma en la que ellos veían en sus limitantes de conocimiento astronómico el tránsito de sol por el inframundo o sea su inmersión en el mar occidental porque es lo que es lo último que se conocía en el occidente y bueno ves que estaba toda esta idea de que el océano rodeaba la masa continental entonces su inmersión por el occidente su viaje por el inframundo su renacimiento por el oriente y su ascenso al ceniz es una imagen solar Pablo no te está diciendo es una imagen solar eso se lo deja a los que ya estaban moderadamente entrenados en esos códigos además sirven además sirven está en la terminología de neumáticos psíquicos sárquicos ¿no? claro exactamente o sea entonces bueno ¿quién te dijo que Pablo realmente reveló los secretos? así como están en el Nuevo Testamento no están revelados y eso ni siquiera tienes que meterte a estudiar grupos mistéricos de la antigüedad incluso la masonería como una especie de grupo mistérico laico y secularizado moderno un buen maestro mazón te va a decir no es que realmente no tienes idea todas las cosas que dice el Nuevo Testamento porque no son explícitos o sea ni Jesús ni Pablo le revelaron a ella entonces bueno no no les reveló entonces el argumento no me convence ¿tú crees entonces que la iglesia digamos convencional la petrina adoptó digamos la enseñanza de Pablo o las epístolas paulinas a partir de marción por ejemplo porque contenían una sabiduría filosófica de la que carecían los meros relatos evangélicos al igual que pasó con Dionisio Areopajita que fue la piedra fundamental para que pudieran responder a un mundo filosófico que los rodeaba no yo más bien creo que la iglesia petrina tal y como está descrita en el Nuevo Testamento es una ficción o sea en la iglesia petrina histórica no fue así nada que ver no tuvo nada que ver con eso o sea yo sí creo que hay una disociación total entre el movimiento Jesús original y el de Pablo perdón perdón gracias yo sí creo que hay una disociación total entre el movimiento original de Jesús y el de Pablo no hay vínculo no hay vínculo real que por eso se tiene que construir una narrativa que vincula a Pablo con Jesús de otra manera no tiene lógica o sea la única lógica que podrías tomar en cuenta para matizar ese constructo legendario que vincula a Pablo con Jesús es que Pablo conoció a Jesús de otra manera cual por revelación es la única que queda perdón yo estudio historia no religión entonces yo no tomo como históricos los datos eminentemente mágicos o sea yo no voy a resolver un dilema histórico diciendo ah es que Dios se lo reveló perdón así no se hace la historia pero para qué incluirlo a Pablo para qué incluirlo por qué no dejarlo fuera si se suponía que era una corriente mesiánica judía por ejemplo porque en algún momento dado o sea mi hipótesis es esta se escribió un documento sobre Jesús cómo era qué decía qué significaba es difícil era un documento apocalíptico eso está claro y es lo que no te terminé de decir que antes de estudiar el personaje apocalíptico primero debemos estudiar el documento apocalíptico porque es un error total andar revolviendo al documento con el personaje en el que habla el documento por una mera cuestión de método de investigación primero hay que resolver el asunto del documento se escribe un documento apocalíptico que llega a manos cristianas evidencia de que documentos apocalípticos llegaron a manos cristianas sobra el apocalipsis de Juan es una relaboración de textos cumranitas hay una vuelta de hoja son cumranitas o sea todo el discurso de la nueva Jerusalén viene de cumran no me digan que no está demostrado la teología cristiana lo relabora o sea el apocalipsis de Juan es un formidable ejercicio teológico en el que mucho de esa mística nacionalista belicista antirromana cumranita es transformado radicalmente para explicar lo que sucede en una dimensión espiritual o sea ya cumran quedó atrás ahorita es más platónico el asunto en una dimensión espiritual durante el culto dominical que el apocalipsis es eso es un culto dominical la nueva Jerusalén ya no es lo que aslucinaban los cumranitas la nueva Jerusalén el Juan es esa comunidad eclesiástica renovada después de participar de la comunión la cena de las bodas del cordero no es un evento escatológico que ocurrirá en el fin del mundo o sea no tiene nada que ver con esta cena judía donde nos vamos a cenar al Leviatán no olvídalo la cena de las bodas del cordero en Apocalipsis 19 es la Eucaristía entonces Apocalipsis es una reelaboración teológica impresionante de hecho creo que ahí empieza a la verdadera teología cristiana con el Apocalipsis de Juan o sea es el producto más redondo donde ya hay una conciencia plena de una ideología que ya caducó y que nosotros la tenemos que adaptar a nuestra realidad así lo ven estos cristianos que gracioso porque tú dices que estás diciendo que empieza por atrás por el final sí tú dices tú dices que espera quiero plantear eso tú dices que a partir de ese Apocalipsis que tiene ese resabio de esos relatos escatológicos de Qumran se empieza a mezclar eso con la figura de Jesús y de ahí nacen dices tú los evangelios como relatos no por el Apocalipsis pero evidentemente otro un documento un documento apocalíptico que hay en manos cristianas donde viene la historia de Jesús y ciertos rasgos debieron ser digamos lo suficientemente coherentes para ellos para entenderlos en una perspectiva mistérica es decir evidentemente son cristianos que ya vienen vinculados con las tradiciones mistéricas de Pablo sería un producto muy lógico muy natural aquí el punto está en que si esto viene de Qumran si este documento apocalíptico se originó en Qumran el parentesco con lo mistérico es absoluto tú lo mencionaste o sea toda esa mística de los esenios es profundamente la mística con todo que en Qumran se sentían en el judaísmo la pureza absoluta la mamá de todas las purezas no es cierto la verdad es que estaban profundamente influenciados de pitagorismo por el modelo de secta iniciática y de rollos mistéricos lo que dices es que si no entiendo mal es que estos de esenios o Qumranitas no estaban hablando ya de un reino de los cielos en la tierra que es la idea judía que descenderá Dios a la tierra y instaurará el reino como Sion no eso sino que tú dices que ya había una redefinición que es lo que Pablo hace de manera bestial a nivel alegórico a nivel ya platónico en el mundo de las formas no 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 los esenios Qumranitas si habrían hablado del reino de Dios en términos estrictamente perrenales pero cuando parte su literatura llega a manos del grupo de Pablo llega a manos del grupo de Pablo en tiempos en que Pablo ya murió que Pablo muere por él en los años 60 en tiempos en que Pablo ya murió ellos son los que lo van a entender de esta otra manera porque a ver entiéndeme la literatura Qumranitas digo ni nosotros podemos tiene un montón de códigos y retóricos bien fumados que no son fáciles de entender tenías que ser Qumranita para entender sus códigos simbólicos entonces de repente les llega este documento y se topan con una historia que les debió llamar mucho la atención a unos a otros no y que fue interpretada de diferentes maneras ¿de dónde van a surgir tantas variantes de cristianismo desde un principio? de ahí Papías lo dijo cada quien lo entendió entonces de ahí van a surgir las diferentes versiones las diferentes tendencias de ahí en una de tantas se va a consolidar la idea de que ese personaje ese Yeshua del que hablan los este documento original era el Cristo era el Logos encarnado entonces alguien se le va a ocurrir escribir una reelaboración de ese evangelio bueno de ese texto para ya acoplarlo plenamente a la doctrina mistérica y eso va a ser el evangelio de Juan bueno la primera versión del evangelio de Juan y bueno luego va a venir todo este periodo de evolución caótica del contenido y el resultado final son los cuatro evangelios si quieres un día hablamos del problema sinóptico y cómo lo entiendo yo para que te cuentes porque también eso es complicado no crean que no le he echado cabeza al tema pero bueno al final van a ser los cuatro evangelios y ahí todo esto va a ser caótico ¿por qué? pues porque este texto original no fue entendido de la misma manera por todos entonces digamos que todo eso lleva a un proceso de evolución relativamente normal relativamente lógico que quién sabe en qué habría acabado pues de repente se aparece en uno de ellos Marción a decir a ver stop párenle o sea Pablo Pablo el verdadero Pablo no tuvo nada que ver con ese judío del que me están hablando eso es una impostura de la iglesia de Roma o sea ese es un cuento que se han venido construyendo en los últimos años el Pablo histórico habló del Cristo no de Jesús no de ese judío o sea todo lo que puedan relacionar con el judaísmo es meramente accidental y bueno viene el rollo docético de Marción pero y por qué pone Lucas entonces por qué mete el evangelio de Lucas bueno mete Lucas pero es un Lucas mutilado según todas las fuentes y una hipótesis aquí muy interesante que no sería Lucas habría sido otro documento surgido de la tradición cenótica muy similar a Lucas por eso Ireneo 50 años después va a decir era Lucas mutilado así como Jerónimo o Epifanio por ejemplo luego te dicen que los evangelios de los nazarenos eran Mateo mutilado pero así si fuera mutilado Irving está trayendo un yeshúa un señor que camina sobre la tierra y que hace cosas si la idea era quedarse con ese Cristo helenizado ¿por qué no se quedó solo con las epístolas? no porque recuerda que Marción o sea lo que le criticaban de que estaba mutilado es que justamente Marción quitó de su versión de Lucas si se le puede llamar versión de Lucas todos los elementos digamos que más ensalzaban el perfil humano y judío esa es la queja la broca y es que no tenemos el texto la iglesia se encargó de desaparecerlo no lo tenemos tenemos a Tertuliano que lo citó y todo eso si tenemos algunas citas pero no o sea no tenemos todo el texto completo se han intentado hacer reconstrucciones ahí es un tema difícil pero bueno al final de cuentas Marción lo decía muy claro o sea el fenómeno de Jesús el judío es completamente accidental o sea si está ahí pero no es lo importante lo importante es el Cristo que se manifestó en él o sea para Marción el punto del judaísmo es completamente irrelevante y por eso en toda su visión incluso cosa curiosa Marción era el que tenía una buena opinión del judaísmo ahí porque decía bueno esa es la religión del demiurgo y pues el demiurgo les va a mandar sus mesías en algún momento y los va a premiar porque son bien fieles a su demiurgo y bueno pues el demiurgo es una semideidad tonta y amable cruel, bruta o sea porque como le encanta fascinar a la gente pero bueno pues fue el que creó este mundo físico y entonces bueno los judíos que lo disfruten nosotros siguiendo al Cristo vamos por otro lado ¿no? entonces o sea toda la apelación de Marción ¿esa qué? esa vinculación que básicamente la tenemos narrada en hechos entre Pablo y Jesús es una ficción es una absoluta ficción entonces por eso por eso para Marción no existen los rollos petrinos Pablo el maestro y lo que nos enseña del Cristo ahora todo lo que tenemos del Nuevo Testamento o sea el Nuevo Testamento tal como está conceptualizado o sea sí los textos escribieron antes pero fueron evolucionando y recibieron una edición final mediados del siglo II para refutar a Marción el Nuevo Testamento tal como lo conocemos es antimarcionita o sea toda esta discusión sobre Jesús profetizado en las escrituras esa es una discusión con Marción no con el judaísmo parece lógico es un tema muy interesante me gustaría que eso lo dejáramos para plantear en la siguiente ocasión porque esa edificación del canon en contraste o a la sombra de Marción es sumamente interesante y también el perfil de Marción lo único que me gustaría que me cuentes antes ya de cerrar y pasar a un detalle que ahora te voy a presentar es ese texto es objetivable ese texto original que tú dices escatológico o es como la fuente Q es una hipótesis no, no es una hipótesis a mí no me parece una hipótesis porque Marcos, Mateo y Lucas te digo son evidentemente derivaciones de un mismo texto original o sea es es el Urgospel ¿no? el Evangelio original muchos lo asocian con Mateo yo no tengo mis razones para no asociarlo perdón con Mateo con Marcos tengo mis razones para no asociarlo con Marcos pero ahora las puedo explicar cuando hablemos del problema senótico bueno pero o sea si hay un texto objetivable lo que sí me parece es que no hay manera de reconstruirlo o sea no hay ectótica posible filología posible o crítica textual llevada a sus últimas consecuencias posible reconstruir ese texto original ¿por qué? porque se escribe en arameo o en hebreo y luego cada quien lo traduce como puede según nos cuenta Papías y evidentemente lo que va a llegar a nuestras manos va a ser la forma en la que evolucionó la narrativa traducida al griego entonces nuestro mejor esfuerzo podría lograr recuperar el contenido no no sabemos si en orden o sea las ideas que estaban ahí pero el texto como tal no a mí me parece fuera de nuestro alcance totalmente bien muy bien muy bien bueno la siguiente vez me encantaría si pudiésemos tocar este tema de la estructuración de ese nuevo testamento en base o en contraste con las ideas marcionitas ahora me gustaría ya para finalizar entrar en en un personaje que no es Yeshua sino que es el propio Irving que me gustaría mostrar un poco quién es Irving en las redes sociales para que quien quiera no sé si lo estás viendo ahí seguirte seguirte pueda encontrarte y y ver lo que haces aquí tenemos el el twitter de Irving Irving Gatell aquí lo podemos encontrar también tiene su canal de youtube este donde desarrolla algunas temáticas pero hay muchas videos de entrevistas que yo he visto muy muy buenas donde Irving va desarrollando temas más allá de de su propio canal o sea estás bastante como desperdigado por toda la red sigo sin lograr cohesionarme a mí mismo soy un hijo de los años 70 nací en 1970 o sea tuve que reinventarme para aprender a utilizar tanta tecnología esto cuando yo estaba estudiando mi segunda carrera todo esto era ciencia ficción pero sí me pueden encontrar en twitter aunque twitter específicamente estoy más involucrado en las diatribas políticas que en este momento estamos viviendo en México sí lo he visto en twitter van a encontrar mis posicionamientos políticos evidentemente lo poco que tengo en el canal de youtube también va por ese lado ahí está el Irving Celote el Irving Celote exactamente que también lo tenemos por aquí en la página de Enlace Judío y en el canal de Enlace Judío donde Irving aquí desarrolla temas que ya tienen mucho más que ver con el pueblo de Israel todo este dilema en Enlace Judío escribo o hablo hago transmisiones para Enlace Judío todos los martes y miércoles a las 12 del día hora de la Ciudad de México y escribo un artículo semanal que se publica más tarde los jueves para Enlace Judío entonces todo lo que trabajo para Enlace Judío tiene que ver una con cultura judía con historia del pueblo judío de la cultura judía o con la actualidad del Medio Oriente con el análisis de los temas principalmente conflictivos en Medio Oriente he visto que te has pronunciado con respecto también de este dilema que hay ahora palestino-israelí por ejemplo sí 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 ahí si quieren buscar mis posicionamientos de perspectivas o mis explicaciones históricas sobre todo lo que tiene que ver con el conflicto en Oriente Medio está en Enlace y todo lo que explico de historia judía de cultura judía eso lo encuentran también ahí en Enlace ese es el espacio donde abro más esta experiencia y actualmente aparte no sé si ya ya lo tienes en el radar estoy colaborando con un instituto virtual que se llama Instituto Shalem aquí está ok exactamente te iba a preguntar Irvin ¿por qué Shalem y no Shalom? ¿qué es Shalem? Shalem en hebreo es la misma raíz etimológica es muy interesante pero Shalom significa paz y Shalem significa completo entonces de esto se deriva la idea judía de que solamente puedes estar en paz contigo mismo cuando ya estás completo o solamente puede haber paz en un país por ejemplo cuando es completo es decir cuando hay justicia cuando hay equidad cuando hay cuando la riqueza la disfrutan todos entonces es una idea muy del judaísmo pero por eso esta palabra no se conoce tanto Shalem pero significa eso plenitud retomando los temas de hace rato el pleroma el pleroma claro entonces aquí en el Instituto Shalem es en donde tengo los trabajos digamos como más complejos por ejemplo ahorita estoy trabajando una trilogía de seminarios que el primero sobre los evangelios el segundo sobre Jesús histórico y estoy a punto de empezar la próxima semana va a empezar a subirse no más bien esta semana va a empezar a subirse ya el del origen del cristianismo justamente donde bueno ahorita fue una repasada así rapidísima en todo lo que traigo en la cabeza traigo en la agenda en el tintero pero en los seminarios del Instituto Shalem ahí ya pueden encontrar todo lo que todo lo que tengo que decir sobre los evangelios sobre Jesús histórico voy sobre el cristianismo tengo también ya subido otros seminarios sobre el éxodo que ese es otro tema otro temota claro sobre el éxodo mito o historia así se llaman son los tres cursos que tengo subidos hasta el momento en el y estoy dando una clase lunes y jueves siete treinta de la noche de la tarde después ya te quedaré en la madrugada hora de la ciudad de México estoy dando un curso que es sobre revisión crítica de la historia del antiguo Israel hoy va a ser la última clase del primer módulo que fue un módulo introductorio para explicar lo que es la crítica textual o sea todavía no entro propiamente al tema de la revisión crítica de la historia del antiguo Israel eso lo vamos a empezar el jueves así que si la gente todavía se quiere inscribir este curso creo que creo que hay opción de hacerlo porque pueden adquirirlo por módulos pero ya la revisión crítica el tema si de a ver vamos a revisar a la luz de la arqueología Israel Finkels y todas las aportaciones que han hecho estos grandísimos arqueólogos vamos a ver qué fue lo que realmente pudo haber pasado en la historia del antiguo Israel más allá del relato bíblico Irving y estos cursos que estás dando dos preguntas una el formato cómo es es en vivo o son clases que la gente se inscribe y se las envían y por otro lado a quién está dirigido a alguien que tenga mucho conocimiento del tema o cualquiera puede hacerlo no todo público está dirigido a todo público por ejemplo en este curso de revisión crítica de la historia del antiguo Israel obviamente les estoy dando yo material propio material para que ellos para que lo puedan estudiar ahora el curso de historia crítica del antiguo Israel si es en vivo o sea nos conectamos y doy la clase en vivo bien los otros dos cursos que mencioné no tres cursos el del éxodo los evangelios y el Jesús histórico es material grabado ahora claro este curso de historia crítica va a quedar grabado y va a quedar disponible entonces en el instituto de Shalem estos cursos tienen un costo no me sé los costos mi cabeza no está parecido pero eso lo pueden consultar en el instituto de Shalem pagando el costo tienes creo que un año completo de acceso a la plataforma para que puedas ver todas las veces que quieras cada video del curso entonces está diseñado para todo tipo público son seminarios digamos en ese sentido abiertos no son cursos especializados claro hay temas que son especializados pero bueno hago el esfuerzo por explicarlos lo mejor posible y bueno hay una oferta enorme de cursos ahí o sea muchos muy interesantes valiosos Adolfo Roitman por ejemplo uno de los mejores estudios en el tema de los rollos del mar muerto es parte del staff se acaban de integrar él vive en Israel ¿no? él vive en Israel exactamente se acaban de integrar tres académicos españoles de antos vuelos no menciono sus nombres ahorita para no adelantarlos sino hasta que estén sus cursos en línea pero estamos hablando así de académicos de respetadísimo nivel aunque a veces no estoy de acuerdo con ellos pero son académicos que siempre hay que tomar en cuenta entonces muy buena la oferta del instituto ahí es en donde pueden encontrar mis cursos más amplios más explicados de lo que estoy planteando aquí plantear así rapidísimo que nos fuimos como cohete ¿no? y brincando casi casi de un tema otro fue un buen ejercicio de concentración así que bueno quería mostrar esto porque me parece a mí también muy interesante sé que también has escrito mucho en esta revista o sigues escribiendo ¿no? no 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 yo no escribo para esa revista los autoricé para que tomen lo que escribo en otros lugares y lo republiquen ahí aquí se pueden encontrar artículos tuyos entonces sí 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 hay varias revistas donde se pueden o sea ahí me han preguntado tuve que decirlo en algún momento todo lo que yo publique en redes sociales lo que estoy poniendo en disposición del público es porque es para público ¿no? entonces pueden publicarlo en sus revistas ni siquiera tienen que avisarme nada más con que pongan el crédito como debe ser claro y ya entonces te vas a encontrar artículos míos en muchas revistas pero para la única revista específica que estoy escribiendo para única publicación virtual es enlace todo lo demás son digamos réplicas autorizadas por supuesto pero pero sí en replicante te encuentras algunos muy bien y hasta tenemos un Irving de TikTok también enfocado en temas de la coyuntura política en México y el de Instagram igual en Instagram había subido algunos videos sobre temas bíblicos pero ya lo dejé hace mucho más bien ahorita estoy subiendo fotos de mis gatos muy bien muy bien bueno bueno Irving vamos a espera que vuelvo aquí vamos a volver muy muy contento de haber tenido esta charla porque tú sabes cómo son estas cosas que normalmente los que conocen el tema en profundidad muchas veces tienen posiciones tomadas muy radicales a veces muy comprometidas también con con sus propias ventas de su bibliografía y su trayectoria que a veces cuesta cambiar de idea y tú tienes una mirada muy fresca de todas estas cuestiones y además muy dinámica porque va evolucionando con el tiempo vas descubriendo cosas cuando alguna cosa dices no lo sé realmente no lo sé porque no se ha descubierto y en otras tienes mucho para contar así que te quiero agradecer un montón que hayas accedido a charlar hoy aquí en la espada de Amocles y si te parece bien en el siguiente encuentro podemos plantear este tema de lo que dijimos de cómo se armó ese nuevo testamento a la luz de este gran personaje misterioso que muy poca gente conoce Marción así es así es eso es es un tema capital es un tema que a mí a mi gusto los especialistas tradicionalmente lo desdeñan porque es perturbador o sea mira no te cambian las cosas en realidad te digo nuevo testamento iba a aparecer de todas maneras Marción provocó una crisis que obligó a que se hiciera rápido y con un objetivo muy definido que era contrarrestar pero hay todo un estigma contra Marción sobre todo desde Ireneo entonces es un personaje que de repente puede resultarle perturbador a mucha gente por muchas implicaciones pero que sí se tienen que revisar déjale cuenta si guste o no el nuevo testamento como concepto lo inventa Marción el nuevo testamento que nosotros tenemos es una versión corregida y aumentada del nuevo testamento original esa es la realidad histórica díganme lo que me quieran decir esa es la realidad histórica entonces sí y luego sí quisiera echarnos uno sobre el problema sinópico otro tema buenísimo fascinante así para animar a la gente yo digo que ya lo resolví es comercial obviamente pero ya lo resolví igualmente mira todo lo que cuentes para nosotros va a ser como pan fresco porque son cosas que uno a veces desconoce porque no ha tomado ese tiempo que te tomaste tú para profundizar estas cosas y además con la pasión con que lo haces así que muchísimas gracias Irving y nos encontramos en la en la siguiente ocasión Pablo un honor un gustazo estar aquí en tu programa de verdad qué bueno que me invitaste estoy a tus órdenes y le seguimos pronto ya nos pondremos de acuerdo ya te lo dije antes de empezar yo sigo instrucciones muy bien hacemos la radio que te gusta radio unión 107.9 muy bien que te gusta yo sigo instrucciones